Hola que tal amigos de Youtube les habla Master Tutorial Y pues bueno en este nuevo tutorial vamos a aprender a como quemar a como instalar perdón un Windows 7 en un Windows XP bien para eso tenemos que checar los requisitos que necesitamos para poder instalar Windows 7 y trabajar bien encontré una página oficial de Windows 7 requisitos del sistema Windows 7, si deseas ejecutar Windows 7 en su equipo necesitarás un procesador de 32 bits o 64 bits a 1 GHz o más memoria RAM de 1 GB en 32 bits o memoria RAM de 2 GB para 64 bits espacio disponible en disco rígido en el disco duro de 16 GB para 32 bits o de 20 GB para 64 bits dispositivo gráfico Direct 9 controlador, bueno esta es la tarjeta de video y bueno aquí son unos requisitos adicionales si quieren esta página se las voy a dejar abajo para que la chequen y puedan ver si son compatibles con Windows con Windows 7 y su computadora ya una vez que están seguros de que cumplen los requisitos vamos a instalar nuestro Windows 7 permítanme voy a abrir la computadora virtual bien aquí ya estoy en el Windows 7 perdón el Windows XP lo que tenemos que hacer es ya tener el disco de Windows 7 yo no te voy a enseñar a como descargar este Windows 7 porque vienen reclamos de copyright y todo eso entonces lo que tienen que hacer pueden buscar en internet y sale muchas cosas de Windows 7 descargas y todo eso entonces ya que tengan el Windows 7 en disco o puedes instalar la versión de prueba y después crackearlo como quieras este ya que tengas el disco vas a insertar el disco insertamos el disco una vez que ya tienes el disco adentro vas a reiniciar tu computadora como siempre lo haces damos en reiniciar y ahora vamos a a teclear vamos a esperar a que se reinicie vamos a teclear F12 recuerden F12 para que este bootiemos desde el CD para que podamos arrancar el sistema desde el CD vamos a esperar a que se reinicie nuestra computadora y aquí ya está aquí ya nos dice que como queremos bootear nuestro nuestro ordenador nosotros vamos a a seleccionar la C que es CD-ROM tecleamos C y automáticamente se nos va a empezar a bootear desde el CD para poder instalar Windows 7 dice presione cualquier tecla presionamos cualquier tecla y vamos a esperar aquí a que empiece a cargar todos los complementos de Windows 7 aquí ya los está cargando vamos a esperar e instalar instalar un sistema operativo te lleva alrededor de no sé a mí me ha llevado media hora instalando un sistema operativo bueno lo siento tuve que cortar el video porque tuve un problemita pero de aquí ya está cargando los está cargando los los documentos que necesita Windows 7 para poder instalarse te digo que si no tienes este sistema operativo pues lo puedes descargar de la página oficial puedes probar los 30 días si te gusta pues lo puedes comprar o pues en internet hay muchos hackers que pueden conseguir el Windows 7 o incluso puedes ir a si vives en México o aquí en el centro hay muchos vendedores ambulantes te acercas a uno de ellos y le dices el Windows 7 listo tienes Windows 7 aquí vamos a esperar entonces a que se nos instale voy a pausar aquí ya está por terminar de cargar los archivos les decía que instalar un sistema operativo tarda como 30 minutos cuando cuando ya tienes un respaldo y todo esto de tus drivers todo eso pues tardan alrededor de unos 15-20 minutos instalar un sistema operativo muy fácil muy rápido ya cuando tienes experiencia también próximamente estaré instalando un sistema operativo bueno un sistema operativo si de Ubuntu Ubuntu tengo ya el disco ya este completo de Ubuntu bueno aquí ya estamos en lo que sería Windows 7 en la instalación de Windows 7 como pueden ver aquí ya nos sale instalar Windows 7 aquí en idioma pues en mi caso es español creo que en tu caso también porque si no no lo entenderías a mi tutorial es español en formato de hora y moneda español español internacional yo soy de México y bueno tú le puedes poner español Perú español Chile distinto según donde vivas en teclado o método de entrada aquí es muy importante que le pongas Latinoamérica aquí en Latinoamérica no le vayas a poner tu estado donde vives porque habría problemas pues le dejas en Latinoamérica vamos a darle en siguiente y aquí ya le vamos a dar instalar ahora instalar ahora vamos a esperar que cargue y aquí ya nos está diciendo que el programa se está instalando bien aquí ya está este aquí debemos seleccionar qué versión queremos instalar y en qué este sistema operativo 64 32 vamos a instalar Windows Ultimate en 32 bits si lo quieren en 32 es la extensión 86 si lo quieren en 64 es la extensión 64 seleccionamos 86 y vamos a dar en siguiente vamos a esperar bueno aquí lo que tenemos que hacer es darle en acepto los términos y licencia le damos en siguiente aquí vamos a dar personalizada no le vayan a dar aquí porque muchas veces no queda bien bien aquí nos dice nos pregunta que si deseamos crear una podemos crear una una partición para tener en un disco duro nuestros datos y en otro disco duro el sistema operativo pues lo que tenemos que hacer es seleccionar la unidad en mi caso es de 20 gigas el disco duro opciones de y aquí damos de nuevo y seleccionamos el tamaño del otro disco vamos a darle a aplicar le damos a aceptar vamos a esperar y ya una vez que hicimos eso se nos va a aparecer el otro reservado para este sistema y 20 gigas nada más le quitó como un 100 megabytes 86 megabytes para el sistema esto no quiere decir que vamos a tener todo esto disponible simplemente es necesario para el sistema algunos datos ocultos del sistema entonces seleccionamos la partición 2 la que tiene más 20 gigas damos en siguiente y vamos a esperar a que se instale aquí ya viene la instalación de windows aquí ya se va a estar instalando nuestro windows como podrán ver va a copiar los archivos de windows va a expandir archivos de windows instalación de características instalando actualizaciones complementando instalación y todo eso bien hasta aquí la primera parte del video hasta aquí la primera parte del video por aquí pondré un link para que puedan ir y ver el otro el otro video para que sigamos con la instalación de windows 7 nos vemos hasta el otro tutorial hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.